Buenas tardes, diputados y diputadas e invitados especiales. Un hombre, un excepcional, político, revolucionario, periodista y diplomático son cualidades que enriquecieron la vida de Gilberto Bosque Zaldívar, siempre activa y dinámica en México, sin duda un personaje complejo. Hoy quiero resaltar el trabajo humanitario que caracterizó a este mexicano que desde su cargo contribuyó en tenderle la mano a quienes más lo necesitó en las coyunturas sociales de México y el mundo. Gilberto Bosque fue una persona con gran vocación pedagógica. Debido a su pensamiento radical, lo condujo a adecuar el sistema educativo en favor de la infancia mexicana. Su trayectoria profesional lo llevó a escribir para el diario El Nacional. Al finalizar esta etapa de periodista, se sumó al servicio exterior en donde destacó por su actividad diplomática. Gilberto Bosque caminaba por las grandes alamedas del mundo con paso firme, seguro, con la cabeza en alto y siempre llevaba el corazón en el pensamiento a México y a los grandes principios en materia de política internacional que estableció la Revolución Mexicana. Como diplomático durante la Segunda Guerra Mundial, se distinguió por su ayuda a las y a los refugiados. Las misiones diplomáticas que Gilberto Bosque desempeñó en Europa y América tuvieron como característica la de consumar los viejos y más caros anhelos de la humanidad, otorgar asilo a las personas perseguidas por sus ideas políticas e ideológicas sin importar raza, nacionalidad, religión, posición económica, social y cultural. En estas misiones la bandera de México se enarbola para el perseguido como un símbolo de haber encontrado amparo y libertad, como un remanso de paz, esperanza, concordia y hermandad entre la humanidad. Sus aportes se ubican en diversos ámbitos, pero en esta diversidad identificamos un denominador común, un núcleo duro que ordena y da sentido a su trayectoria, su lucha a favor de la justicia social, de la que se desprende naturalmente su incansable defensa de las y los perseguidos por los poderes totalitarios. Su irreductible defensa de la dignidad de las personas y su convicción que todo ser humano, cualquiera que sean las circunstancias, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados y protegidos. Gilberto Bosques hizo de la política mexicana una herramienta de ayuda, de apoyo material y de moral a los heroicos defensores de la República Española, a los esforzados paladines de la lucha contra Hitler, Mussolini y Franco. Si en la interpretación de la actitud gallarda y trascendente de México se excedió en sus atribuciones reglamentarias y estuvo dispuesto a arrastrar las consecuencias y la sanción. Ante el embate de las intentonas totalitarias que avanzan de forma soterrada y en recuerdo de este ilustre mexicano, hoy necesitamos no uno, sino de muchos, Gilberto Bosques Saldívar. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.